Sí, los diez últimos. Carlos Barbero firmaba el pasado verano por el equipo navarro del Caja Rural. Sus buenos años en la Fundación Euskadi le brindaron esa oportunidad. Oportunidad que Carlos no está dejando escapar. En su primer año con el Mayot Verde ha logrado cinco victorias. Algunas de ellas de mucho prestigio como la cosechada este año en la primera etapa de la Vuelta a Burgos. Su buen estado de forma y de confianza le permitió formar parte del equipo de la Vuelta. Es uno de los elegidos y por primera vez está sintiendo en sus piernas y su cabeza lo que es una carrera de tres semanas. Una experiencia muy positiva. Estoy ante un esfuerzo que nunca había realizado tantos días de competición. Me está gustando y seguro que es productivo para el futuro. Es la primera toma de contacto con una gran vuelta. Hay que tomárselo con calma y estamos aprendiendo de ello. La gente que mueve esto se ve en las llegadas y en las metas. Es muchísima gente. Y sobre todo a nivel de los corredores la fatiga acumulada que se va acumulando durante las tres semanas. Correr la Vuelta a España es importante y llegar a tu ciudad con ella hace ilusión y es bonito. Hoy ha corrido en casa una etapa menos en su objetivo, llegar a Madrid, terminar la Vuelta.